Hay una campaña evangelista. Es nada. 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 Pate un poquito más acá para que, si no quieras me va a molestar un poquito el sol. Y yo te espero este próximo... No. Y yo te espero del 2 al 9 de abril en la campa... Abrir. 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 Estoy... Me junté con Vega ahorita por la mañana. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ективio. Amb- Y yo me voy a hurling a hurling a hurling! ¡Voy a hurling a hurling! ¡Voy a hurling a hurling! Intentaassmeden Cuando quillen de Sí. Me da esta mira mira mira. Y yo voy achodir enаться. Pero que까 Me dejara capturar. Retratando y se me va a perder por esos bailecitos locos Me voy a dar patrón No voy a repetir No voy a repetir No voy a repetir No voy a repetir Para crear una obra más extra ¿También vas a ir? Es un placer A ver, escuchalo Para crear una obra más extra ¿También vas a destruir algo? No, no he equivocado Así que el Génesis Pero el mundo era en caos ¿Y qué hizo Dios? Me puso oro Estaba levantando completamente ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!